¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Con las calcetas rotas, con las redondas cintas gajos Con una epidemia en los barrios, contagiados de fútbol desamor Con rodillas talladas Bueno, estoy acá presente para comunicar la decisión que he tomado Como ya muchos la saben, mi decisión es la de no renovar el contrato con el club Es una decisión que me ha costado muchísimo tomar Que me llevó seis meses meditarla Y finalmente me he decidido en los últimos días a llegar a tomar esta decisión Y quiero jugar, salir y sudar, hasta el esqueleto Le va a pegar Zacarías Hago Puerrito Corrió Zacarías, le pegó ¡Atajó Zaza, carajo! ¡Atajó Zaza, mierda! ¡Vamos Racing! ¡Vamos Racing! ¡Vamos, vente, vamos! ¡Vamos, que viene el Chino Zaza! No le sacó la mirada a la pelota Lo que tiene que hacer un arquero para atajar penales Tiene que no sacarle la mirada a la pelota Porque Zacarías lo mató Zacarías buscó buscar el gol Y tratar de matarlo, rematarlo No, no fue así Porque el Chino Zaza vio la pelota Porque el Chino Zaza se dio cuenta Sabe que es un partido fundamental Y como siempre el Chino Zaza está abajo de los tres palos ¡Qué importante que es ese tercero para raciocinárselo! ¡Miren el centro, miren el centro, miren el centro! ¡Y somos campeones! ¡Somos campeones, vente! ¡Vamos, vamos! Con este cabezazo de Quilmes Se recorrió toda la área grande Acuérdense, anótelo Anótelo lo que le dije el 15 de noviembre A la 22 Bien lo que le dije, anótelo El balón le va quedando al fútbol Grimmie ¡Saca la pelota, reme! ¡Normiró! ¡Normiró! Y la heroica de Racing La Academia le ganó a Quilmes La Academia estaba merodeando el loco ¡Estaba merodeando el loco! Quilmes tenía, tenía un penal a su mercedo a los 42 minutos Y la Academia a través del Sácalo con tuba En el segundo Racing salió, se adelantó Lo expulsaron a Cabral Y Racing, escuche, escuche ¡Campeón, campeón, campeón! De a poquito comienza a aparecer la palabra mágica Todo Racing quiere gritarlo, eh Este equipo tiene chapa Y tuvo varias cositas en contra El tablazo de Góbalo Mencho Medina Becha Racing le ganó a Quilmes Igualó la línea Racing es un todo del campeonato La verdad que es increíble, ¿no? Cómo se nos termina dando sobre el final Para mí merecido Porque hicimos un muy buen segundo tiempo Un muy mal primer tiempo El equipo estaba nervioso No se podía jugar La cancha estaba en muy malas condiciones Pero me parece que el segundo lo intentamos Tuvimos la desventaja de jugar con uno menos Y aún así la actitud del equipo fue ir a buscarlo Y bueno, se lleva el premio sobre el final Pero merecido De los penales más importantes que has atajado Has atajado varios Ojalá, lo dirá el tiempo Eso lo dirá el tiempo Hoy sirvió Hoy sirvió Ojalá que sirva en el futuro ¿Cómo me imaginás el cilindro la semana que viene? Y bueno Es para lo que trabajamos día a día Para ver a la gente de Racing contenta Me parece que este equipo le transmite De adentro de la cancha que deja Deja la piel Y bueno Y apoyar todos el domingo Como lo vienen haciendo A lo largo de todo el campeonato Ahora sí Son candidatos Hay que ganar la River Así Nosotros nos propusimos Ganar seis partidos Cuando empatamos con Olimpo Llevamos tres Nos quedan tres Pero es partido a partido La River Durísimo Durísimo Es el puntero del campeonato Y bueno Tendremos que ir a buscar Lo que necesitamos Que es ganar El balón se fue por un pasado Canta y canta la número una Mire que lindo colorido Mire que lindo ser de Racing Gracias viejo Que te quengo acá cerquita Para hacerme de Racing El balón le va quedando a usted Toca la pelota fantasía La tira fantasía El balón se fue por un pasado Queda un minuto diez segundos Un minuto nueve Un minutito Un minutito le digo ya Ya cuando queda Queda un minuto Un minutito para gritar bien fuerte Para aplastarnos todos Para gritar hacia arriba Hacia abajo O sea donde quiera Hacia cualquier continente le digo En el este y en el oeste En el norte y en el sur Brillará Blanca Fue el este La cabeza que el Racing Fue Poder nacer al marco Junto toma Va tomando El balón por el Senado El poder está Angileri Angileri jugó corto Dejándolo va a costar Se viene Angileri Angileri De la marca de Bampi Y un metro al centro Acá la pelota No la reventemos Y la reventó Cabral Largo pelota Sobocándolo A grito Miren Milito Le dice gozo Calame Nene Nene No me la vi No la reventé La pelota vuelve Mire como vuelve La pelota Alopea Hacia el área grande Acá como puede El golpe El cabezanico Sánchez Fue en el balón Para que venga Fue el senado Rodríguez La tire El jugador Cosano Va sacando Profesor Sánchez Va apuntándola Gira sorte del balón Por suerte La tiró afuera Miren Miren Ahora sigue Ahora sigue Ahora sí Le digo 9 8 7 Como en Año Nuevo Como en Año Nuevo Cuando uno levanta la copa 2 1 Miren 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 Tiempo Tiempo Campeón Campeón Rassi La madre Es el campeón Del fútbol Ayer Tiro Rassi Es el campeón Teba Tomar Hijo El final Ay Gracias Rassi ¡Gracias! ¡Ratín es campeón del pudo argentino, mierda! Sebastián, Sebastián, estamos en vivo. Para Somos Racing, la juventud está toda arriba del arco. ¿Qué haces acá? ¿Lo estás mirando como un hinchado? No, pues, no está. A mi edad no me puedo colgar, está de travesada, está muy alto, eso para los más chicos. Bueno, me imagino la felicidad de haber logrado el título después de estar varios años, de vestir la camiseta Racing, de haber pasado varias difíciles, me imagino que es un día especial. Sí, muchas felicidades. Me estuve esperando durante tres años y medio, en el momento en que se dio el club. Que soñé con esto, obviamente supera, supera todo sueño que uno podía llegar a tener. Pero yo vine a Racing con la ilusión de poder lograr algo, y me quedé en Racing con la ilusión de poder lograr algo. Me parece que hoy he cumplido. ¿Te imaginaron que iba a llegar después de la bastante mala campaña que habían hecho el año pasado, que podía llegar tan rápido un título, así de algo que fue casi lo peor de la historia, contra eso? No, porque no es fácil armar todo un grupo nuevo, un equipo nuevo, como lo hicimos nosotros en junio. Pero me parece que hubo un gran mérito de parte de todo, ¿no? De cuerpo técnico, de jugadores, que se ha formado un grupo malo excepcional y un muy buen equipo, por sobre todas las cosas. Un equipo que hoy, más allá de Diego, no tiene figuras, sino que la figura es el equipo y quedó demostrado en cada uno de los partidos. Bueno, me imagino que ahora, a tus declaraciones a Marcelo Palacios, las vas a hacer esperar un poquito, ¿no? Te viene la Copa Libertadores. Nada, es lo que me dicen todos. Jugar la Copa con este club sería increíble, pero yo no quiero ser egoísta, obviamente. Primero está mi familia, segundo la institución y la gente, mi compañero. Y me debo al club, me debo a mis compañeros. Así que no quiero ser egoísta y pensando tranquilamente. Gracias por todo, Chino. A ustedes, a ustedes, que disfruten mucho a la gente de Racing, que Racing es campeón. Gracias. Había pasado entonces, ¿qué? La palabra de Sebastián Zaja. ¿Qué tal, amigo hinchado de Racing? Un placer volver a reencontrarnos aquí en el área Estación 820 de la radio. Recuerde que también nos puede seguir por internet www.somosracing.com.ar y en este programa número 999 de Somos Racing, el domingo que viene vamos a estar festejando los mil programas, quisimos comenzar con un pequeño y merecido homenaje a Sebastián Zaja. Porque uno muchas veces se da cuenta lo que le falta cuando lo va a ver en cancha. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando larguemos el próximo campeonato y no veamos al uno de Racing debajo de los tres palos, en este caso al chino, esperemos no extrañarlo. Ese será mi primer deseo. Por eso le quisimos rendir este pequeño homenaje. Hace dos meses atrás, allá por marzo, charlábamos con Sebastián Zaja y me puse a escuchar de nuevo la charla que tuvimos con él. Y no nos hemos dado cuenta, pero durante la charla en algunos conceptos nos iba dando puntas como que se iba alejando de Racing. La verdad que estoy preocupado. Estoy preocupado porque yo siempre digo que para que un equipo luche un campeonato debe tener un arquero salvapartidos, un arquero importante. Y Racing hoy no lo tiene. Usted del otro lado me dirá, ¿tenemos a Ibáñez, tenemos a Musso? Sí, no tenemos un arquero salvapartidos. Yo tengo miedo y pienso y... Mamo Racing, sigo a Racing, desde muy chiquito. Y recuerdo en aquel momento, cuando Zaja dijo que se iba, empecé a pensar, porque yo camino por la calle y voy pensando cosas de Racing, estoy almorzando, cenando con mi señora y pienso cosas de Racing. Y me dicen, ¿qué pensáis? Y yo pienso en Racing. Si yo pienso en Racing me tengo que separar. Pero pienso mucho en Racing. Y dije, espero que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó una vez. Yo recuerdo que Nacho González era figura destacada en aquella Copa Libertador en el 97. Y el suplente del chino Zaja era Cubito Cáceres. ¿Se acuerda del Cubito? Bueno, Cubito era el suplente. Y Racing jugaba dos torneos al mismo tiempo y en algunos partidos atajaba Cubito cuando seleccionaba Nacho y Cubito cuando era suplente era la figura. Atajaba y sacaba todo. Lo mismo que pasa ahora con Ibañez. Ibañez cuando le tocó atajar, salvo que yo le critico que no sale, lo demás cumple. Y bien. Se fue Nacho González. Quedó Cubito Cáceres como titular. Dijimos, tenemos un arquero. Hacía cagada tras cagada. Yo recuerdo un partido con Lanús en cancha de Lanús. No, mamita querida. No daba pie con bola. Y tengo miedo que nos vuelva a suceder lo mismo. Que caigamos en aquella época, que después llegó y de sorpresa cayó Albano Bizarri. Pero tengo miedo de volver a pasar lo mismo. Volver a la época de Miguel Ruso cuando teníamos a Gato Fernández, a Santillo, a De Oliveira. Que yo cuando pasaba el equipo rival a la mitad del cancha y pateaba en el arco, cruzaba los dedos, sufría, rezaba todo en el mismo tiempo. No sé cómo hacía, relatar y sufrir y rezar. Y siempre sostengo que aquel equipo de Miguel Ruso, si hubiera tenido un arquero como Sajo, hubiera cosechado 10 puntos más. Porque cada vez que nos pateaban en el arco era el 75% gol. Por eso estoy preocupado. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo está Marcelo? Buenas noches. También saludo a los oyentes. Entonces, la verdad que yo me imaginaba y me esperaba en un momento que el chino Saja podía seguir 6 meses más. Yo creo que también estoy preocupado por eso, pero también estoy preocupado por otra cosa. En Racing se le van los dos íconos que tiene el plantel, se van. Uno es Milito y otro Saja. Obviamente que la despedida de Milito fue una despedida, obviamente, mucho más importante que la que puede llegar a tener el chino Saja. Pero la realidad es que en este último semestre Milito no fue tan importante como lo fue el chino Saja. Y creo que, para mí, pienso lo mismo, es una baja muy fuerte. Y obviamente, y yo calculo y pienso que hay que ir por un arquero realmente de categoría. Si realmente nosotros queremos tener alguna chance como para mantener este plantel, yo creo que es importante traer un arquero de categoría. A ver, yo no estoy diciendo de que Ibañez sea mal arquero o que Musso sea mal arquero. Pero Musso es un arquero que realmente, y lamentablemente, no tuvo chances. Y en los partidos que tranquilamente pudo atajar, obviamente, teniendo el chino Saja que atajaba todos los partidos, las posibilidades siempre recaían hacia el lado de Ibañez. Hay que ver también las posturas de Ibañez, porque eso también es otro punto, Marcelo. A ver, Ibañez en un momento parecía que no iba a seguir en Racing, después se llevó a un acuerdo. Hay que ver que es también lo que decide Facundo Sava, porque Facundo Sava, como técnico, obviamente, que va a seguir a cargo. Vamos a ver que si va a depender de él en pedir o no pedir el refuerzo como arquero. Pero yo pienso que Racing hoy, sabiendo que el chino Saja no va a seguir en Racing, y obviamente no va a seguir, se retira de su vida futbolística, para mí hay que ir a buscar un arquero de jerarquía. Un arquero que tenga, a ver, lo que tiene el chino Saja no lo va a tener, porque el chino Saja es único, como todos los arqueros son únicos. Pero si Racing necesita un arquero realmente como es el chino Saja, en el sentido de que tienes voz de mando, que cuando no estaba Milito y estaba él, él era el que manejaba el plantel, y cuando estaba Milito, él dejaba que lo maneje Milito, pero también él tenía su voz de mando. Entonces, yo creo que es importante, para mí, en el armado, obviamente tener un arquero de jerarquía. Estamos comunicados telefónicamente con Roberto Torres, vocal de la comisión directiva de Racing. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Están todos los enitos Benza aquí, y Marcelo Cruz, desde aquí de Somos Racing. Te saludamos, te recibimos, y te agradecemos por atendernos a esta hora. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Un saludo a la mesa y a toda la audiencia. Te sumamos a esta charla, ¿no? Que mirá cómo te recibo. Te recibo con una pregunta importantísima, ¿eh? ¿Racing irá en busca de un arquero? ¿Se arreglará con Ibañez? ¿Con Musso? ¿Cómo lo ves? Ya, primero y principal, tenemos que ser un poquito pacientes. Había cuenta que en la semana entrante, a mediados de semana, bueno, ya vamos a tener un listado de necesidades que va a presentar Facundo Saba. Cuando hablo de necesidades, va a ser refuerzo, ¿no? Y bueno, después lo charlaremos un poquito entre nosotros, como para tratar de consensuar. Siempre en un mercado de pases, lo ideal es consensuar cuerpos técnicos, dirigentes, y el jugador que se pretende traer. Si alguna de las tres patas no está de acuerdo, es muy difícil que se haga. Entonces, bueno, vamos a ser un poquito precavidos, bueno, en tres, cuatro días. Torres, ¿las necesidades solamente vienen por el lado de Facundo Saba como entrenador? ¿O tiene en cierta ligereza también lo que la comisión directiva piensa y opina? No, por eso te decía, que vamos a recibir de parte de él las necesidades que él considera, en qué lugares reforzar, y nosotros vamos a plantear nuestras ideas. Si son las mismas, es mejor porque el camino se allana. Después ya queda un solo paso, que es el jugador en el cual uno tiene ese consenso. Así que bueno, nosotros tenemos nuestra postura. Primero tenemos que escuchar la voz del técnico, que es quien arma el equipo. Y después nosotros, bueno, en base a lo que él proponga o sugiera, charlaremos. Esto es una cuestión de ponerse de acuerdo. Son puntos de vista del cuerpo técnico y de la diligencia, que también ayuda a componer, a contratar, a armar un plantel, y también siempre con el ojo puesto en los números de Racing, en cuidar nuestra economía, que bueno, del 1 de octubre del 2003 a esta parte, hemos hecho un gran trabajo, hemos sido muy austeros, muy cuidadosos, con la plata de Racing como si fuera la plata nuestra. Desde la parte de la diligencia, yo sigo con el tema este del arquero, porque es hoy por hoy el tema más importante en el mundo Racing. Yo recién escuchaba bien que decías la importancia que obviamente uno necesita tener del técnico, que es el karma del equipo. Pero sacando esa importancia del técnico para la comisión directiva, ¿es una de las necesidades de traer un arquero? Mira, Ibañez cuando le tocó atajar, creo que estuvo a la altura de las circunstancias, y ha demostrado que es un arquero, y Juan Mucho, me parece que quienes lo vimos, también sabemos que está esperando una oportunidad, y no sería descabellado que la tenga en este momento. Si traemos un tercer arquero para ser suplente, bueno, veremos que es tercer arquero. Si traemos, si nos piden, un arquero de mucha jerarquía, como puede ser titular, bueno, en materia de charla todavía es un poquito prematuro. Sabés que yo, Roberto, tengo una disyuntiva, ¿no? Porque coincido con vos que Ibañez cuando le tocó ser titular cumplió, salvo que lo único que le achaco es que muchas veces se quedan muchísimos centros clavados debajo de los tres palos, pero tengo miedo que... Hay varios arqueros en la Argentina que están atajando y se están yendo a otros clubes, y también tienen por ahí a veces ese plus que falta salir de otros palos, pero me parece que Ibañez ha cumplido en Racing. ¿Sabés cuál es mi miedo? Que pase como, y yo lo comentaba al inicio del programa, ¿no te acordás que cuando teníamos de titular en el 97, por aquellos tiempos a Nacho González, que era figura, y cada vez que entraba Cubito cumplía. Se fue Nacho, quedó Cubito como titular, y no pudo. Está bien, pero ¿cuántos ejemplos son de esos? ¿Cuántos casos puntuales? No, hay pocos, pero bueno, pero ese es mi miedo, ¿eh? Pero, a ver, muchachos, en esto como en otro orden de la vida, ¿qué es lo que te garantiza todo? Nada. Nada. Es así. En un momento, otro puerto, otro jugador, Villarga pretendido por River, San Lorenzo, Independiente, lo trajimos nosotros y la verdad que... Y por otros jugadores a la inversa, nos criticaron tremendamente, si bien no tuvo un buen cuatrimestre ahora, pero creo que Vogue tuvo una etapa extraordinaria en Racing. Y no, pero si River lo dejó libre, y en esto de las garantías, es muy difícil que alguien reúna todas las garantías, ¿eh? Estamos dialogando con Roberto Torre, te quería consultar sobre, para que me expliques un poco, y nos expliques también a todos, y a nosotros y a los oyentes de Somos Racing, ¿qué cambió durante la semana o qué os influyó la prensa? Porque yo, la verdad, que me sorprendí bastante con la continuidad de Facundo Saba, pero también me sorprendí bastante con cierto lugar de la prensa que decía que Saba estaba fuera, y que no iba a continuar siendo el director técnico de Racing. ¿Pensás muchas veces que cierta parte del periodismo se adelanta a la noticia? ¿O realmente estaba definido que Saba iba a seguir en Racing? Yo tengo un gran respeto por toda la prensa, es más, yo le doy nota a todo el mundo, soy extremadamente respetuoso porque es una profesión. Yo soy un profesional del derecho, y todos somos profesionales en lo nuestro, y nos merecemos respeto. Yo, en lo personal, hablé con Facundo en el avión, cuando volvimos nos sentamos juntos, y quedamos, bueno, que el día viernes nos íbamos a juntar a las 15 horas con el presidente también y con Miguel Jiménez. Bueno, la verdad que yo tuve un inconveniente de índole profesional, a veces los tiempos de derecho, los vencimientos de demanda, son complicados, ¿no? Y, bueno, la verdad que tuve un inconveniente en el estudio, no nos pude ir, pero repasemos lo que nosotros venimos hablando cuando venimos nosotros los dirigentes hace 15 días, ponerle, que decíamos, bueno, como cada vez que termina un torneo, vamos a hacer una evaluación. Y en evaluación, yo lo trato como evaluación, esto cuando dicen autocríticas, yo prefiero decir, vamos a poner todo arriba de la mesa, lo que pensamos los dirigentes y lo que piensa el técnico. Y nos mantuvimos siempre en eso. Nadie dijo otra cosa que, mucho menos que era el final del técnico. Racing ya tiene experiencias anteriores de pagar dos o tres contratos a la vez, de técnicos que venían durante tres meses. Entonces, en ningún momento nosotros dijimos que Saba no era el técnico, no iba a ser el técnico de Racing. Aparte, menos enterarse por la prensa y no por nosotros. Siempre se dijo que, terminada la Copa Argentina, iba a haber una charla de evaluación. Después, bueno, autocrítica, le agregan algunos, otros. A mí me parece que más que nada se empece a la mesa. Y, desde todo, a mí, personalmente, el planteo contra Boca no me gustó. Y yo se lo dije en su momento al técnico. Y se lo dije lealmente y de frente, como es mi estilo de hablar siempre. Bueno, me pareció que el planteo en la cancha de Mineiro estuvo muy bien. Y se nos escapó de las manos por muy poquito. Y las eventualidades, y si hubiera entrado, y si hubiera entrado, bueno, si entraba a la derecha de movida, por ahí cambiaba el partido. Como también, nosotros tuvimos un montón de lesionados, muchachos. Nosotros tuvimos Saja lesionado. Voy de atrás para adelante. Piyu lesionado. Gastón Díaz lesionado. Sánchez lesionado. Lolo, bueno, ni qué hablar. Víctor lesionado. Grimmie lesionado. Videla arrastrando la operación y volviendo casi al final. Licha lesionado. Bou, bueno, venía arrastrando esa lesión. Yo creo que salvo cuatro o cinco jugadores, el resto, entre lesiones musculares y óseas, tuvimos un montón de inconvenientes. Y ser reexpulsado a lo último, ¿no? Bueno, por supuesto, y no contando de movida con Lolo y con Bou, que lo importante que era Lolo atrás y lo determinante que fue Bou en muchísimos partidos de Racing de este último año, en muchísimos partidos. Bueno, a eso hay que sumarle que tuvimos tiros de repetición a Puebla, a eso hay que sumarle que llegamos de Puebla los jueves y viajamos un sábado a Atlético Tucumán, Racing en el Ficture, le tocó ir a Atlético Tucumán, le tocó ir a Rosario a la cancha de Newells, nos tocó ir a Unión de Santa Fe, nos tocó ir a Rafaela a Santa Fe, nos tocó ir a Aldo Silvio a Mar del Plata, nos tocó ir a Colombia, nos tocó ir a Bolivia, que tengo que destacar desde el trabajo que hizo el cuerpo médico, la verdad que en Bolivia la entrega de Racing fue extraordinaria, la altura nos afectó a nosotros y no a los jugadores, entonces hay un montón de cosas para poner, hubo algunos errores, por supuesto, no soy yo quien va a decir parte de medio, sino que lo hemos hecho saber en su momento, hubo alguna confusión, hubo algunos momentos que hacíamos seis goles y nos hacían tres, sí, y nos dejaba tranquilos, pero pongamos todo en la mesa, todo lo que tuvo que viajar Racing, la llave que le tocó digamos difícil, el tema de la altura, que la verdad que lo superó, el equipo fue extraordinariamente superior a Bolívar y el tema de la altura no le afectó en lo más mínimo a los jugadores, y después bueno, algunas circunstancias que la pelota por ahí no quiere entrar, algún mal planteo que también se hizo, muchos viajes lesionados, me parece que tenemos que poner todo en la mesa y en esto de tantos viajes, ¿qué me querés decir? El cansancio, pero no había los planteles, pero por supuesto, pero uno que está en el día a día, había semanas enteras y pasaba la semana y la otra y la otra y el técnico no podía plantar dos veces el mismo equipo. El Mar del Plata, cuando fuimos a salir, hubo ese inconveniente con Bo, no se subió, yo estaba ese día en el hotel, no se subió al micro, el 8 de enero, el 9 se lesionó Gastón Díaz, el 10 se lesionó Lucha López y el 11 se lesionó Discoteca, eso fue todo ya al comienzo, y ya teníamos alguno recuperándose, bueno, la verdad que ha pasado un poquito de todo, obviamente que el balance no nos conforma, pero me parece que el técnico merece no estar 140 días dirigiendo y con el traste arriba del avión o del micro, allá que merece una oportunidad más, aparte está en un año más de vigencia el contrato, esto que se habla que en el fútbol argentino que cumplir los contratos, bueno, no nos han gustado algunos partidos, por supuesto que también, que coincidimos, nos gustó recién el otro día en Formosa, no, pero bueno, confiamos que el proceso arranca de cero ahora y vamos a poner todas las pilas para que esto salga adelante. Una preguntita, Roberto, te quería, justo me diste pie para que te pregunte, ¿empieza de cero o como el chinchón, menos diez? Te pregunto, te pregunto porque capaz que todos podemos decir si empieza de cero, yo estoy de acuerdo que Saba siga, yo capaz que lo que no estaba de acuerdo es que hubieran elegido a Saba, yo hubiera elegido un técnico con mayor experiencia para afrontar Copa Libertadores, yo, yo siempre digo que lo barato sale caro, ese es mi pensamiento, pero, ¿pensás que no empieza con menos diez? ¿o de cero? No, ¿por qué? Y porque se lo mira medio de reojo. A ver, yo recién dije de cero porque Borrón y Cuentanola terminó un torneo y empieza otro, bueno, pero empieza ahora con una pretemporada, empieza ahora con una lista, como te dije, de refuerzos en los cuales él va a hacer hincapié, seguramente, si viene alguna oferta, hay algunos casos que se ha dado la palabra y se va a ir algún jugador y bueno, hay que reemplazarlo, me parece que es una buena oportunidad, estos, los jugadores se reintegra del 21 al trabajo y bueno, del 21 de junio hasta el 7 que empieza el torneo, tenemos 9 días de junio, los 31 de julio son 40 y 7 días, 47 días de trabajo, me parece que ahí vamos a tratar de ver al menos el estilo Saba o cuál es el modelo Saba que quiere implementar, no teniendo que enmendar o teniendo que ir saltando de vuelo a un vuelo y ir rotando jugadores como pudo haber sido una equivocación en la cancha de Newell que hubo 9, 10 reemplazos, bueno, ahora hay, como te dije, 47 días por delante para trabajar y plantar el 11 de memoria como se dice en el fútbol. Roberto, vos recién hablabas de empezar de cero obviamente porque empieza otro torneo, las exigencias van a ser obviamente lo mayor porque Racing solamente va a jugar dos torneos que sería el torneo local, o sea, las exigencias son porque Saba tiene que pelear muy arriba de movida. Pues Saba cuál es mi miedo que pase como pasó con Subeldía en su momento que por haber tenido y que, o sea, Subeldía había tenido un buen rendimiento, había sacado 62 unidades en ese año se le renovó el contrato y después a las 5 o 6 fechas dejó de ser el técnico yo soy de aquellos que pienso y creo que también Marcelo piensa de la misma manera como pienso yo muchos hinchas de Racing me gustaría que Facundo Saba siga pero que siga todo el torneo no que no quedan las 5 o 6 fechas si vos te remontás si vos te remontás al diario cuando fue lo de Subeldía Comisión Directiva somos 15 integrantes 14 habían votado la renovación de Subeldía ¿sabés quién votó que no se le renovara Subeldía? ¿vos? sí búscalo si no, no me acuerdo me acuerdo están los antecedentes bueno por eso Roberto ahora Saba tiene 47 días y ninguna excusa para poder plasmar su modelo de equipo ya sea el 11 de memoria ya sea eso más el sistema táctico ya sea eso y el sistema táctico variable de acuerdo a los partidos ahora ahora todo el compromiso toda la la energía la tiene que poner Saba para dar reforma al equipo que él considera que tiene que jugar bueno lamentablemente tuvimos la mala suerte que Diego por una cuestión cronológica dejase el fútbol el chino está fuera de Racing no sé si ir a algún lado bueno por eso digo arranca un proceso casi de cero bueno Roberto te agradecemos este contacto con Somos Racing lo hacemos Jordito no queremos robarte más tiempo y como siempre tan amable por eso te convocamos aquí al Somos Racing porque siempre lo que te preguntamos nos contestás no tengo ningún problema sería salvo que sea una cuestión ínfima que pueda afectar algún interés personal o del club no personal mío sino de personas de las cuales se hable por una cuestión de privacidad o de preservar a las personas mi obligación es siempre contestar todo porque ustedes informan y trabajan y son los vehículos para que el Inter Racing esté informado así que es mi obligación muchísimas gracias Roberto no chicos gracias a ustedes buenas noches ahí pasaba Roberto Torres cumplimos con la tanda de inmedia vence y ya entramos en la media hora final lo único que me dejó claro es que Racing va a ir por un tercer arquero no va a ir por un arquero de primera ah bueno Estación 820 Espacio Publicitario Estación 820 La Radio Estación 820 Las cupecitas del turismo de carretera llegan a Estación 820 Cupecitas La leyenda continúa Miércoles a las 17 horas con la conducción de Ernesto Frangy y Hugo Di Santo Cupecitas La leyenda continúa Hola soy Manuel Wirtz padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias Tengo una pregunta ¿Estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto en la cocina en el living en la bañera o donde sea que las tengas donalas a Fundación Garrahan Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán Más información en vaporlospibes.org.ar y en 011 49 43 44 46 Los martes a las 15 de Academia el programa de la Academia del Tango de Lomas de Zamora miembro correspondiente de la Academia Nacional del Tango de Argentina La ciudad sus personajes sus costumbres y el tango De Academia los martes a las 15 por Estación 820 La Radio Química M&G Distribuidora Sauber Productos de limpieza sueltos Suavizantes Detergentes Perfuminas Jabón en polvo Líquidos para baños químicos Artículos varios Todo para tu piscina Productos de limpieza para autos Limpia tapizados Limpia motores Avenida Monteverde 4487 Ruta 4 Bursaco Teléfono 4 299 0 5 4 4 Los mejores Precios Los encontrás en Química M&G Distribuidora Sauber Todos los lunes de 14 a 16 les proponemos Vivir Mejor para tener una mejor calidad de vida para aprender a manejarse con más seguridad para ser consciente de la diabetes y de cómo vivir con ella Vivir Mejor Un programa de servicios y de enseñanza con información y novedades Vivir Mejor con la conducción de Aníbal Fernández los lunes desde las 14 por Estación 820 La Radio Estación 820 Fin Espacio Publicitario Soy Diego Milito no te muevas del dial seguí escuchando Somos Racing Nuestros teléfonos 4243 7891 4292 3846 Continuamos aquí en Somos Racing por AM820 y bueno ahora me la dejo picando vense A ver cuando le preguntamos por el arquero por a ver parte de comisión directiva viene de de buena fuente a mi lo que me dejó a ver yo no estoy diciendo que haya dicho a mi lo que me dio a entender capaz que uno lo puede escuchar y puede sentir o puede captar otra cosa yo lo que sentí como que a ver desde la posición de la comisión directiva no está porque la pregunta en sí fue que pensaba la comisión directiva con respecto al arquero no lo que pensaba Facundo Saba pues yo le pregunté bien sacando el pensamiento de Facundo Saba y obviamente a mi me llegó como que desde la comisión directiva están a ver no tan apurados en ir a buscar un arquero yo creo que primero estaba más para definir como dijo primero definir el técnico si seguía o no y ahora irán por el equipo confían pero a mi lo que me dejó la pauta como que confían mucho capaz en Ibañez que a ver no sería tampoco malo lo que pasa que Ibañez no tiene muchos minutos de fútbol entonces eso también a ver Ibañez cuando atajaba en Godiclub me gustaba pero atajaba todos los partidos después lamentablemente vino Torrico con Torrico quedó un poco relegado en Racing le pasó algo muy similar era muy difícil tenía que rogar para atajar o que el chino Saja se refrie se refrie como pasó en Brasil o como pasó en algunos partidos pero a mi lo que me dejó capaz que lo que opinan y piensan en la comisión directiva es que no están apurados si no buscan un arquero capaz que si van a buscar un arquero es un arquero para ser el tercer arquero a mi me gustaría escuchar a los oyentes a ver si quieren que Ibañez sea titular o que arquero le gustaría que fuera el arquero de Racing capaz que alguno quiera que ataje Musso viste que siempre yo Musso creo que le faltaría yo yo traería a otro arquero y Musso lo prestaría a otro equipo para que pueda folear si le digo más yo a Musso lo hubiera prestado ya este semestre para que comience a rodar tiene condiciones pero el arco de Racing cuando uno se para creo que los arqueros se paran debajo de los tres palos el arco no se achica se agranda me parece que tiene mayor relevancia el arco de Racing por eso me gustaría escucharlos a los teléfonos dígame como no al 42437891 o al 42923846 yo te hago una pregunta que arquero te gusta que buena pregunta a mi me gusta Chiquito Romero a ver pero Chiquito Romero vámosla con la realidad para mi es un imposible hoy por hoy es un imposible a mi también me gusta capaz que si vos me das a elegir entre Saja y Chiquito Romero me quedo toda la vida con Saja porque me da más seguridad hay algunas cosas que no me gustan de Chiquito Romero pero obviamente es un arquero de jerarquía y para mi sería fundamental usted que arquero le gustaría a no ser Chiquito Romero a ver yo si iría a buscar iría a buscar acá en el ámbito local porque arqueros afuera es difícil es difícil a ver si vamos a Europa arqueros argentinos porque no vamos a traer un arquero no vamos a traer un arquero del extranjero pero a mi el arquero que me gusta hoy por hoy del fútbol argentino no se si pensar lo mismo para mi es Rey de Godecruz Rey no lo tengo muy visto Rey atajó todo el torneo en Godecruz mostró en ciertas partes mucha seguridad es un arquero joven pero a tenerlo en cuenta es un arquero muy bueno que hizo inferiores al River que River lo cedió que está en Godecruz creo que Godecruz compró una parte del pase parece que otra otra cosa importante es a quien traemos si no queremos a Ibañez a ver o sea para traer algo parecido a Ibañez me quedo con Ibañez no 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 este yo por lo que vi es un arquero que realmente tiene mucha mucha seguridad se lo nota con un arquero que le falta experiencia obviamente porque es joven pero que para tenerlo en un futuro en cuenta es un arquero importante obviamente que todo va a depender de lo que piense el cuerpo técnico y también la comisión directiva pero después buscar un arquero hoy por hoy en el Foro Argentino es muy difícil es muy difícil a ver como me decís Monetti me gusta pero salió campeón y con Lanús no lo van a soltar a ver tenemos un oyente en línea con quien tenemos el gusto de hablar ¿cómo andás? Andrés ¿qué habla? Andrés ¿de dónde sos? de San Martín San Martín ¿cómo andas? ¿cómo andas? ¿bien? un gusto sí nos mensajeamos siempre sí una alegría poder hablar con ustedes bueno ¿qué pensás? ¿Ibañe sí o ir a buscar a tu arquero? Ibañe da lástima yo otra vez un arquero que no sabe salir mira yo por razón de trabajo estoy en San Luis donde hay muchos mendocinos y también de Gode Cruz se ríen no pueden entender cómo Ibañe ataja en la primera de Racing porque atajó uno o dos penales pero en Brasil ponete a ver de nuevo el partido el partido lo pierde él en parte con Mineiro no sabes un arquero que no sabe salir no es el arquero para jugar un campeonato como Racing a mí me un comentario y ya dejo a otro me da mucha lástima lo que pasó esta semana que a mí no me vendan que Blanco no lo quiso sacar a Saba escucharlo hablar a Torre que en Brasil se rió yo ya hablé de lo que le pasó a mi hijo y a todos los hinchas de Racing la verdad esta diligencia da lástima doy gracias de no haberlo votado y sinceramente creo que si no cambiamos como corresponde volvemos a hacer el mismo Racing de siempre se fue Saja se fue Milito se van los dos los dos mejores como Bob y Lolo por ventas está bien yo quiero saber que espero como dijeron ustedes que a la tercera cuarta fecha no lo tengan que sacar al técnico porque el técnico se queda porque le pidió toda la plata que está bien lo que hizo tenemos un amigo en común el Pampa que hablé ayer y se plantó Saja y le dijo yo quiero toda la plata pero Blanco ya empezó a hacer lo que no sabe está tarde de fútbol se le fue Milito y quiero saber qué va a hacer Blanco ahora no sé si ustedes están de acuerdo y si estoy de acuerdo y me parece que también la cuestión es que me parece que las otras puntas que querían como Caudet siguen central Coca no está muy convencido y otra cosa no Andrés para qué hacerle un contrato por un año y medio a un técnico ¿no? ¿por qué no lo hicimos por un año que venza en diciembre? está perfecto y además como dijeron ustedes no contestó nada de lo que ustedes le dijeron yo quiero saber por qué lo trajeron él tendría que ver él por supuesto no iba a decir lo trajeron porque no había otro para ir a buscar a Coca seis meses después sentarse con Bragarnik porque acá vos pones en los chats y decís blanco tiene superávit ¿cómo no va a tener superávit si no gasta un mango? y lo que gastó lo gastó en Acevedo en no ir o nos olvidamos las porquerías que nos dejaron también nos dejaron cualquier cosa porque el segundo se me enterra fue un espanto porque íbamos por más yo creo que en cualquier orden de la vida si vos salís campeón y jugás una libertad fue por más por ejemplo como la luz que desde hace años que va por más no lo digo porque sea un programa de luz sino que te das cuenta que va por más y el equipo nosotros vamos por menos porque salís campeón y jugás a los libertadores después nos fuimos antes de los libertadores y el campeonato los partidos que perdió Racing por el campeonato si Saga no sabe le arma el equipo le arma Milito con los demás si no sabía a qué jugó Racing vos me podés decir Marcelo o el otro me podés decir a qué jugó Racing no, a mí no me gustó porque no jugó nada por eso como no jugó nada y amuló por todo el torneo y en la Copa tuvo dos o tres partidos buenos pero después fue un equipo que nunca como pasaba en la época Coca que vos uno sabía lo que jugaba le podía gustar o no pero vos sabías cómo jugaba Racing con Saga nunca supimos qué jugábamos a mí no me gustaba Coca y lo sigo diciendo lo sigo y por lo menos yo digo no sé no voy a ser hipócrita yo fui a a ver a Racing campeón y no lo boté a Blanco porque sabía que esto iba a terminar cuando iba a terminar el gobierno que llenita y cuando se iba a quedar sin plata y aparte no puso mango porque es muy fácil gobernar el club sin poner un peso poné plata armó un equipo como la gente jugate porque traer a no ir por 15 millones de pesos o hay negociado otra vez se sentó con Bradamnick porque el que no dice que se sentó con Bradamnick es un mentiroso si se sentó le fue a pedir consejo entonces entonces en qué quedamos el arquero ni que hablaba ya que traen un 8 y un delantero y vamos a ver quién viene ahora sin Saga sin Milito a mí me gustaba Zaja pero Ibai no es el arquero de Racing hay que tener un arquero de primer nivel hay que empezar por eso para salir campeón fue campañero en el 2001 después también no tuvo campeonatos excepcionales pero en el 2001 fue excepcionales y Zaja en el 2014 también la rompió después y no fue el mismo arquero bueno Andrés te corto tenemos otro oyente dale no por favor muchísima suerte y gracias por dejarme hablar no y gracias por estar de otro lado como siempre hasta luego a ver tenemos otro oyente en línea con quien tenemos el gusto de hablar si Luciano Quique cómo te va cómo te va Quique bien la verdad que me alegra la noche Marcelo me alegra la noche te juro que me alegra la noche porque te manda decir a vos y dice bueno elegí por elegir me quedo con Ivani la verdad que las palabras textuales de Marcelo son cortas pero tiene razón porque no tiene no tiene pero y si elegí por elegir me quedo con Ivani tiene razón la verdad que elegí por elegir tiran hombre todos esos mediocres que estamos nombrando la verdad que me quedo con Ivani pero bueno me alegra la noche acá el tema pasa por lo siguiente si Zaja va a empezar a elegir como habló este muchacho recién este de como es el directivo este que habló antes que dijo vamos a va a tener 47 días para armar su nuevo Saba bueno si su nuevo Saba empieza a dar nombres que no le pongan el plan Z que si Saba pide un arquero no le traigan el cuarto arquero le traigan el arquero que está pidiendo porque en Racing siempre pasa lo mismo o no Marcelo vos no me das porque no me das que mentir está pidiendo por ejemplo mi sueño como ustedes me van a preguntar que arquero te gusta como yo atajé a mi me gusta el arquero del campeón de fútbol argentino pero bueno va a ser imposible obviamente va a ser imposible por lo que va a salir ahora ese arquero pero cuando estuvo en gimnasia no le daban un mango por ese arquerito es muy buen arquero muy seguro pero bueno a mi me gusta pero pongámosle que pide a Monetti que le traigan a Monetti no que le traigan al arquero de Atlanta como última alternativa entonces ese es el tema si van a dejar a que Saba elija el equipo que Saba plan Saba déjenlo lo que pide Saba ahora déjenlo que arme el equipo que quiere él porque si él quiere a fulanito tráganle a fulanito no le traigan a menganito como plan Z ese es el miedo mío que van a pensar como antes si quiere tener un arquero un arquero de primera que traiga el arquero de primera no el arquero del porvenir a eso voy yo que le traigan lo que pide él pero bueno ya está se fue Saja listo hay que tratar se cumplió un ciclo era sabido se fue Milito porque no se baisaba es normal es así ahora hay que mirar para adelante hay que tratar de buscarle tratar que no se vayan tantos jugadores que se trate de quedar lo que mejor puedan que se quede Lolo que si se puede quedar y ahora no se pero la verdad el otro día yo dije y lo dijimos varios porque nos dio bronca porque el pibe este el 4 ya salió campeón con Lanú la verdad que jugó hoy jugó un partidazo me vi el partido para verlo a él la verdad que se jugó no se como ustedes lo como ustedes lo habrán visto para mi fue la figura del partido como jugó ese 4 nosotros no tenemos un 4 así pillú la verdad que al lado de él no puede hacer nada porque se proyectó todo el partido no definió porque no sé porque no es egoísta porque daba los centros atrás en vez de batir al arco pero la verdad que marcó jugó la verdad que no sé ahora no sé qué va a pasar con ese jugador si vuelve no vuelve pero si llega a volver que lo tenga en cuenta ese pibe porque la verdad que juega bien no sé Marcelo Luciano ustedes qué dicen no te ilusiones porque tiene está préstamo hasta junio del 2017 en Lanús y Lanús lo va a comprar Quique ese fue uno de los tantos errores capaz que tuvo Razzi en estos últimos tiempos pero mirá que y ahí le voy a le voy a hablar a Lucianito y también a Quique en Razzi no a lo último no rendía bien pero porque había un problema de contrato vamos a hablar con la realidad el problema de José Luis Gómez en su momento era el contrato y el padre claro no bueno eso del padre eso va a haber por la influencia no 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 el padre con el contrato obviamente bueno o sea había un problema de contrato no nos olvidemos también que Razzi tuvo algunos inconvenientes en ese sentido pasó algo muy similar en esa época también cuando pasó con el tema de De Paul De Paul se fue de Razzi casi sin contrato entonces a ver había ciertos errores eso para mí es uno de los errores para mí hoy José Luis Gómez es uno de los mejores laterales de derecha que tiene el fútbol argentino por eso es una lástima la verdad que es una lástima porque hoy lo vi la verdad que lo vi para verlo a él y bueno aparte yo obviamente quería mi mamá y yo quería salvar eso lo lamento por ella pero yo quería que ganara a Lanús la verdad yo quería que ganara a Lanús lo digo yo quería que ganara a Lanús más porque se lo merecía más porque los cuervos que se caguen pero bueno el 4 me gustó me gustó mucho y Racing no tiene un 4 así Pichu no juega así Pichu no sé ya no tiene podrido a todos como juega juega mal no marca se proyecta mal qué sé yo pero bueno vuelvo a repetir que le traigan los jugadores que pida si pide a fulanito que traiga a fulanito no que le traiga como plan Z ya eso lo vamos a escuchar porque van a empezar la merengada de los jugadores van a empezar los nombres la zampada de los nombres van a empezar todo y quién se va quién viene así que bueno no sé esperemos que este presidente este haga la cosa bien como lo se estuvo haciendo porque la verdad que no lo se estaba haciendo no lo estuvo haciendo tan mal tan mal como estaba acostumbrado ustedes se acuerdan Marcelo Luciano vos Marcelo más ¿te acordás? yo no quiero volver a la época de Estefano la de Lalini la de Otero y la de Tomaso no quiero no quiero este tipo dentro de todo las cosas las hizo dentro dentro de toda esa matufia que nombré creo que hizo bien las cosas pero bueno que trate ahora de mejorar un poco y de tener jugadores que puedan jugar en Racing no mediocre comprar 50 jugadores tratar que se vayan los que se tienen que ir pero si no que quedarse lo que es mejor pues no sé cómo está Vau el tema Vau no sé qué va a pasar es que si viene una oferta Vau se va a ir ahora le vamos a preguntar a Tofanelli que ya está por llamar me están hablando de que viene Morales de que viene Verges no Morales olvidate ¿eh? Morales olvidate y de Vergesio qué sé yo Vergesio puede ser creo pero Morales olvidate ¿y vos cómo lo ves a ver? ¿cómo lo vieron a Vergesio? ¿estás jugando bien? yo la verdad no lo estoy viendo ahora te voy a ser sincero y no te voy a mentir lo que pasa es que no sé la verdad no me acuerdo México en México pero en la época que estaba en el equipo italiano que después descendió prácticamente perdió mucho perdió va a haber mucha ¿cómo se dice? vigencia vigencia o propaganda esa como te llaman en los canales la verdad que la verdad ni sabía dónde estaba jugando con eso te digo todo bueno Quique gracias por estar del otro lado te mandamos un abrazo dale solamente para todos ustedes y bueno lo mejor lo vamos a seguir escuchando dale vamos a seguir prendido hasta diciembre estamos todo corrido no paramos ahora obviamente obviamente gracias un abrazo grande igual chau vamos a la tanda con las Messi en los controles pizzería La Guitarrita desde 1963 con la mejor pizza a la piedra ahora en el barrio de Núñez Cuba 3300 esquina Manuela Pedraza creada por René Pontoni y Mario Bollé generación tras generación encargada de atender a sus clientes en un ambiente estrictamente familiar deleítese con la mejor pizza de Buenos Aires www.somosracing.com.ar toda la información futbolística e institucional actualizada al instante www.somosracing.com.ar sitio oficial del hincha de Racing Maxi Kiosco Ana además venta de pasajes hacia la costa un lugar de paso para vos frente a la plaza de Banfield Maipú 87 Banfield teléfono 4202 9107 Opti Red Oeste soluciones a la vista óptica especializada lentes de contacto prótesis oculares baja visión audiología Opti Red Oeste Álvarez Jonte 5314 Capital Federal teléfono 4566 7749 Opti Red Oeste su óptica de confianza sumate a la filial Lanús Panadero Díaz acercate a Quintana 592 Lanús Oeste miércoles y viernes de 19 a 21 horas Facebook filial Racing Lanús o vía Twitter arroba filial RC Lanús asociate ahora podés dejar tu nombre grabado en el cilindro sumate al mural de la pasión del hincha una nueva manera de colaborar con el club adquirí tu lugar ahora ingresando en locademia.racingclub.com.ar o acercate a las tiendas Locademia los fondos recaudados serán destinados a continuar con las obras de reformas en el estadio a cargo de su comité de gestión no te quedes afuera Racing Club el primer grande Maquinarias Boedo herramientas eléctricas y accesorios de alto rendimiento Avenida Boedo 1095 Capital Federal teléfonos 4957 6741 4957 7589 email info arroba maquinariasboedo punto com punto ar Sindicato de empleados de comercio de Lomas de Zamora Esteban Echeverría y Ezeiza Conocer tus derechos es empezar a defenderlos Para afiliarte y conocer los beneficios que tu sindicato brinda ingresa a www.seclomasdesamora.org.ar Sindicato de empleados de comercio de Lomas de Zamora Jorge Vence Conducción Motos y ciclomotores Lourdes Repuestos y accesorios nacionales e importados Todas las marcas Rectificado de motores Avenida San Martín 4331 Lanus Oeste Teléfono 4286 9895 Lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 20 horas Sábados de 9 a 16 Banfieldpro.com Estudio Jurídico Inmobiliario Maipú 971 Banfield Teléfono 4242 3322 www.banfieldpro.com Sancho Libros Textos Primarios Secundarios Universitarios Literatura Universal Maipú 382 en Banfield Teléfono 4202 7844 Encendido Larralde Es una empresa con 25 años de trayectoria en el rubro de los repuestos y accesorios para el automotor con más de 100 clientes diarios a los cuales respondemos personalmente cubriendo sus necesidades Filtros, bujías pastillas de freno baterías correas y todo lo que necesita para tu auto al mejor precio Comunicate con nosotros al 4545 3417 ingresando a www.encendedolarralde.com.ar o acercándote a la esquina de Crisólogo Larralde y Galván en Urquiza Capital Federal Soy Sebastián Saja no te muevas del dial seguí escuchando Somos Racing Nuestros teléfonos 4243 7891 4292 3846 Continuamos aquí en Somos Racing yo tengo yo tenía un técnico para Racing si Sabá todavía se quiere capaz que se quiere ir yo tengo un técnico para Racing Pelegrino y fíjese se fue al minón de Independiente se fue a la NU y salió campeón capaz que lo tenemos a Pelegrino que pasó por Independiente y sale campeón y tengo un arquero para Racing que Caruso lo quiso traer a Racing se lo habían recomendado si ya sé ya sé estábamos hablando recién es difícil no 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 bueno ya sé usted me preguntó un arquero para Racing yo le dije pero usted me está hablando del arquero titular del campeón de la UEFA Champions League y Navas estuvo a punto de venir a Racing ¿por qué se me ríe? la Messi se me ríe a ver estuvo a punto de venir a Racing se lo recomendaban a Caruso Lombardi cuando era técnico de Racing ¿sabe cuál es el horror nuestro? que cuando hay un mundial acá los equipos argentinos no salen a buscar Kylian Arbas tuvo un mundial impresionante con Costa Rica que Costa Rica llegó es que es lo que en toda la Copa del Mundo fue uno de los equipos a ver centroamericanos que más lejos llegó fue la realidad y el Real Madrid lo buscó se fue Ike Casillas y quedó como arquero titular bueno ahí está la diferencia por eso en Europa son lo que son y acá realmente no sabemos aprovechar yo creo que ahora a mí me llegó un mensaje recién de que ahora lo vamos a estar saludando Tofa que Blanco va a viajar como secretario de selecciones déjelo déjelo que se lo cuente Tofa a ver Tofa ¿cómo anda Tofa? ¿qué tal muchachos? ¿cómo le va? bien 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 contento que Alminón salió campeón y sí la verdad que entre las dos posibilidades que había era la que la que más cerca estaba que nosotros queríamos seguramente y sí si no San Lorenzo sigue sacando campeonato se nos pone cerquita es mejor que no gane así es bueno cuénteme cómo está Racing tiene unos minutitos dele bueno por lo pronto el plantel está de vacaciones al igual que el cuerpo técnico se volverán el 21 de junio a entrenarse de cara al semestre que se viene la idea de la dirigencia es que achicar un poco el plantel teniendo en cuenta que en estos seis meses va a haber una sola competencia porque también está la Copa Argentina pero que se juega muy espaciada un partido por mes o tal vez un poco más son cinco o sea estaría el de 16 avos el de octavos el de cuarto el de semifinal y el de final en caso que para llegar a la final hay que jugar cuatro partidos en la final sería el quinto exactamente por eso uno por mes aproximadamente sería sí sí a veces hay incluso un poco más porque generalmente suele pasar que la final de la Copa Argentina es cuando ya el torneo finaliza yo no mire no se lo pude preguntar a Torres pero que no lo sorprenda capaz que la última semana de julio antes que empiece el torneo haya partido de Copa Argentina Tofanó para adelantar puede ser también para no tener que no nos sorprenda sí sí para no tener un calendario muy ajustado teniendo en cuenta que algunos equipos van a estar disputando Copa Sudamericana también cuéntenme lo que me contó Luvense recién bueno era como ustedes venían hablando y nosotros escuchamos por teléfono qué arquero gustaría para este plantel es difícil la verdad que es difícil pero Víctor Blanco aprovechará la situación de estar viajando como secretario de selecciones a la Copa América va a estar junto a la delegación argentina y lo va a charlar al chiquito Romero a ver si es que hay alguna posibilidad se sabe que es difícil también teniendo en cuenta el sueldo que estará cobrando que debe estar cobrando chiquito en el Manchester United pero le destinamos un poquito si Saka no está más todo lo que cobraba Saka se lo damos a chiquito y un poquito más y sí habrá que ver también el tema algo que puede ser interesante para el arquero es sumar minutos hace mucho tiempo que no viene atajando chiquito Romero no tiene suerte cuando parecía que se le daba la oportunidad en el Manchester se caía la incorporación de De Gea en el Real Madrid y volvía a ser suplente una vez más por eso de ese lado intentar y por los colores también intentar traerlo de nuevo al chiquito para que siga sumando rodaje y pueda mantener su situación de titular en la selección además Tofa hay que mencionar algo que Romero y una de las falencias capaz que yo le noto que por más que sea el arquero hoy por hoy indiscutible en la selección porque va a ser el arquero de la Copa Centenario fue arquero de los últimos dos mundiales del mundial que se jugó en Sudáfrica fue arquero titular del último mundial que Argentina llevó a la final fue el arquero también en la Copa América que Argentina perdió en la final de Chile a ver es un arquero que tiene una experiencia que sabe jugar partidos importantes pero a mí lo que no me gusta de chiquito es lo que yo mencionaba al principio es un arquero que le falta un poco de tener esa voz de mando no sé si será porque no tendrá los minutos que necesite un arquero de la categoría de él pero es algo que a mí no me gusta de chiquito Romero que le falta ganar un poco de protagonismo capaz que sería bueno que venga Racing y gane ese protagonismo además a ver vamos a mencionar que él siempre dijo que la idea de él era volver a Racing igual nació en el 87 ¿cuánto tendría? 28 años más o menos eso es lo que no joven yo creo que a mí me encantaría que vuelva a Racing pero para mí hasta que no tenga 30 no va a volver no bueno a ver le queda le queda un tiempo todavía más para mí en el fútbol europeo basta que también para ser suplente a ver ¿dónde atajó chiquito Romero? el único lugar que atajó fue cuando se fue de Racing que se lo había llevado Van Gaal para Holanda para el equipo holandés que ese equipo holandés había ganado tres años consecutivos la el ultra algo así algo así era el equipo no sé si no me acuerdo pero era así el equipo ganó tres años consecutivos la liga de Holanda no me acuerdo el nombre en esa época lo sabía ahora me olvidé yo siempre estoy confundiendo si era el 20 o era el ultra ultra chaco así era el equipo camiseta roja con blanca fue el único momento después chiquito Romero pasó por un montón de clubes cuando fue al Mónaco parecía que iba a atajar terminó siendo segundo en aquel equipo de Ranieri hoy por hoy técnico campeón de la de la Premier League cuando fue al Sampdoria también parecía nunca pudo tuvo dos o tres buenos partidos pero siempre estaba el otro arquero que arquero de la selección de Italia y cuando iba a Manchester como recién decía debido a que el Ran Madrid quería comprar a De Gea que un arquero importante para España arquero de la selección de España se terminó cayendo el pase y le pasa lo que le pasa entonces a ver yo entiendo algo si realmente chiquito Romero se quiere quedar en Europa para tener un poco más de posibilidades pero sin todos los clubes que va está como arquero siempre como arquero segundo a ver no sería una mala opción lo que pasa es que si Racing lo quiere traer a ver es lo que nosotros siempre decimos hay que romper el chanchito y traerlo no queda otro es como ustedes dicen él todavía es un arquero joven si no fuese porque Saja se va de Racing y justamente él sigue siendo suplente ni se la nombraría Chiquito Romero todavía para volver a Argentina pero aparte estofa a ver ¿qué arquero se puede llegar a traer? porque es una realidad no hay arqueros como para traer es como recién decía uno de los oyentes y yo lo mencionaba antes a mí Monetti me encanta pero hoy en día iré a buscarlo con la nuca salió campeón que va a jugar Copa Libertadores que va a ser uno de los para mí va a ser uno de los equipos que también va a estar y va a ser un equipo fuerte el torneo que viene realmente es complicado capaz que a mí como yo le decía a Marcelo el que me gusta es Rey de Godicruz pero es un arquero joven también te pasa eso lo pongo a muso claro le doy la posibilidad de arquero de Racing pero por eso si vamos a tener un arquero de prestigio tienes un arquero realmente de prestigio o ir a buscar a un arquero de esta Copa Libertadores que pasó o voy por la o voy por la modelo de la televisión o voy por la chica del barrio a ver acá es fácil acá es así a ver arqueros hoy en día está difícil buscar en el fútbol argentino está muy difícil tenés que ir a buscar a equipos de la Copa Libertadores o repatriar como hizo Cholo Siménez cuando trajo a Saja claro pensar bien buscar y repatriar uno claro pero bueno el chino Saja era un arquero que estaba en Grecia en ese momento estaba en Grecia pero que tenía una cierta carrera que era un arquero importante y de prestigio bueno Racing terminó ganando mucho más prestigio pero ya en el momento que el chino Saja vino a Racing demostró ser un arquero que necesitaba Racing y no solamente un arquero sino un jugador con esa voz de mando un jugador que se ponga el equipo al hombro hoy Racing el único que va a tener hoy por hoy va a ser Lisandro López porque se te va Milito se te va Saja que son dos de los jugadores más importantes que tiene el plantel ¿sabe que estoy preocupado? que no se nos vaya Lolo porque con Lolo más o menos tengo a Lolo tengo a Sánchez lo ubico a Gastón Díaz y Pichu por derecha me arreglo con Boboriti y Grine por izquierda la defensa la tengo armadita me falta un arquero pero que no se me vaya Lolo después la mitad de la cancha y que no se me vaya Cerro entre Cerro Agüed y Videla tengo 3-5 para que jueguen dos que no se nos vaya Acuña lo importante es mantener lo que tenemos lo que pasa que siempre Miguel esto como hacía mi tío cuando se le volaban los pelos que estaba porque era pelado más negamos lo que tenemos en la cabeza yo siempre menciono lo que dice Miguel un oyente de Villa Insuperables que siempre dice la columna vertebral y yo creo que en gran parte la columna vertebral sin Saja realmente va a ser difícil si se va Lolo muchísimo más capaz que Ibáñez que viene bueno me está convenciendo me están convenciendo que se quede Ibáñez que mucho no me convence pero bueno si no hay otra cosa lo ponemos Ibáñez yo no considero que sea mal arquero pero tengo el mismo miedo que vos decís no vaya a ser que de repente quede como arquero titular y que realmente sea un peso para él sea un cubito Cáceres y que sea un peso para él porque no es lo mismo Taján de Cruz como arquero titular que a Taján de Racing entonces a ver ¿se va un arquero de jerarquía? si se fue un arquero de jerarquía hay que traer otro arquero de jerarquía o darle la posibilidad a Ibáñez y que Ibáñez gane esa jerarquía como te puede salir bien te puede salir mal acá nuestro compañero Frankito Indeciso la encuesta que hicimos en www.somorracing.com.ar marcaba que la gente quería ante la salida y despedida de Saja ¿a quién elegirían? Ibáñez 33% Muso 24% ir a buscar a Romero 43% Tofa, usted querido cuénteme así ya después vamos cerrando dele bueno como contamos rápido el tema de las bajas que podría tener este plantel ya sabía la de Milito que se retira y Saja que deja el plantel para seguir atajando en otro equipo promesas de venta que ya vienen desde el torneo pasado tanto de Bob y de Lolo dos jugadores importantísimos espere, espere acá me mandan un mensajito nuestro amigo y oyente Gustavo de Turdera me pone Az Az Alcámar yo me acuerdo que era Az pero no me acordaba claro bueno pero fue un equipo que cuando se lo llevó Ultrecht es otro claro es otro equipo yo te había confundido yo sé que la camiseta parecida pero el Az está al mar no es no es un equipo grande pero en ese momento había ganado como 4 o 5 años consecutivos en la liga holandesa bueno prosigue amigo disculpe está bien Aguera seguimos como decía Gustavo Lolo y Luciano Abuel que no tuvieron un muy buen nivel terminando este primer semestre del año Luciano Lolo que volvió de la lesión y terminó resintiéndose en el último partido de la Copa Argentina y Bou sumando algunos minutos el club no lo va a regalar a ninguno de los dos si bien tienen promesa de venta va a tener que ser una venta que deje sustento desde lo económico para el equipo si no tendrán que seguir 6 meses más por lo menos para levantar su nivel otro de los jugadores que podría dejar la academia es Roger Martínez como lo contaba Franco Indeciso hace varias transmisiones ya desde el fútbol francés lo van a venir a buscar el Mónaco precisamente envió un emisor a la Copa América que se va a jugar en Estados Unidos para seguir viéndolo hoy Colombia jugó un amistoso en Estados Unidos juntamente frente a Haití y Roger Martínez marcó un tanto podría ser otro de los jugadores que deje la academia después hay varios sondeos pero nada todavía firme habrá que ver estas semanas que vienen entrándose antes de que empiece la pretemporada para ver qué jugadores seguirán en la academia y quiénes se incluirán en el equipo bueno Tofa alguna cosita más nada más muchachos bueno que tenga una linda semana igualmente ahí pasaba verdadero Tofanelli antes de despedirnos antes de despedirnos el caso de Roger Martínez es otro de los grandes problemas de Facundo Saba y lo sigo poniendo en la mesa un jugador que no lo supo aprovechar que estuvo pocos minutos desde fútbol y que en los partidos que realmente tenía que ponerlo a veces ni siquiera lo concentró ejemplo el partido que se jugó en Brasil que Racing pierde la clasificación a ver un jugador que realmente no lo supo aprovechar que fue el partido que lo miró la tribuna pero no lo supo aprovechar porque vuelvo a repetir lo mismo ojalá hubiera sido que no pudo aprovechar a Martínez no pudo aprovechar el plantel que tuvo Racing bueno a ver si vamos a seguir hablando y nos vamos a quedar hasta la una de la mañana usted ya sabe todo lo que yo pienso pero no coincido para nada con lo que dijo Torres que empieza en cero no empieza de cero Saba Saba empieza con menos diez a ver me dicen que está Marcelo Fanguela en la filial ¿cómo andás Marcelo? buenas noches ¿qué haces Marcelo? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿usted? buenas noches saludo para toda la mesa muchísimas gracias y era agradecerle porque fueron uno de los primeros medios partidarios que que se arrimaron a la filial y bueno modo de agradecimiento para ustedes muchísimas gracias y estuvo excelente la fiesta ¿te gustó? me sorprendió gratamente la cantidad de gente y de hinchas de Racing que se hicieron presentes sí, sí la verdad que vino mucho quedó chico el club sí, no sé si quedó chico no, no pero te quiero decir que me gustó porque viste que muchas veces el club tiene la verdad que tiene un lugar amplio que muchas veces capaz que al ser un lugar amplio si no se llena bien parece grande claro bueno, fue justo no, no, estuvo bueno la verdad que estuvo bueno nosotros sinceramente estamos muy contentos por el resultado de la fiesta fue un éxito sinceramente fue un éxito porque calcula que imprimimos 300 tarjetas y hubo más de 500 personas y toda la gente la repercusión que tuvo que comieron bien viste cenaron bien se fueron encantadas con los premios y demás pero bueno ahí apuntamos para ahora dentro de 15 días ya empezamos con una bicicleteada para todos los chicos de la zona del Anus Oeste el Anus Oeste los que quieran participar que se va a hacer un evento importante para el Día del Niño y después bueno ya arrancamos con la fiesta de fin de año no hay respiro y cuando uno se mete de lleno con una filial y más con una filial como es la filial de la Anus no vas a tener respiro Marcelo no, no, no hay respiro no hay respiro pero está bueno está bueno uno lo hace con gusto seguí las frases de Coca la verdad cuando Coca decía que siempre hay que renovar renovar y renovar siempre tiene que estar con objetivos al alcance de la mano y con objetivos mediatos para que la filial crezca exactamente exactamente muy contento porque la gente respondió vinieron dirigentes muy importantes de Racing vino bueno vos la viste a Barbie Blanco también los tenía cortitos los jugadores si, si los tenía cortitos faltaba el bozal viste si, si los tenía cortitos pero bueno es importante la presencia de ella también porque es la hija del presidente bueno Marcelito te dejo porque ya estamos cerrando dale dale un beso otro día hablamos con más tiempo y un enorme agradecimiento de parte de la filial Lanús muchísimas gracias dale chau chau ahí pasaba Marcelo Fanguila el responsable máximo de la filial Lanús vamos cerrando Ben si usted me quiere decir algo si no cerramos solamente mencionarte que los juveniles van a estar dentro de la copa campeonato y se hizo sorteo en lo cual es luego una jornada pareja ante Colón alcanzó la clasificación a la copa campeonato y disputarán ante los mejores equipos de la segunda mitad del año el dato a destacar es el clásico que será en la fecha 10 frente a Independiente y el torneo arrancará ante River el próximo sábado 4 de junio partidos importantes fecha 1 frente a River en la fecha 4 frente a San Lorenzo en la fecha 10 frente a Independiente como bien decíamos y en la fecha 19 frente a Boca que son los clásicos vamos para cerrar ya definitivamente porque a veces el tiempo nos queda escaso y lo vamos a estar ampliando la semana que viene me encantó el especial de Tice Sport sobre Diego Milito estuve dialogando con Juan Pablo Marrón lo felicité porque realmente estuvo muy lindo y uno cuando es padre capaz que como a usted le pasa con su hija lo vive de otra manera uno cuando era soltero y raci vamos raci y sentarme con mi hijo Mati a ver el especial de Milito y explicarle a todos los equipos que jugó Milito porque había días que jugaban en el Genoa con la cabecita del Inter no entendía mucho le fui explicando y verlo con mi hijo sentado al lado mío y explicarle y ver nuevamente algunas imágenes del 2001 y la del 2014 realmente es gratificante así que felicitaciones a Juan Pablo Marrón y la gente de Tice Sport por este especial que seguramente lo repetirán de aquí hasta hasta el inicio del campeonato en agosto una buena semana nos reencontramos el domingo que viene aquí a las 23 ¿le parece? dale como no para hacer un nuevo programa de Somos Racing el número mil exactamente el número mil en toda la historia de Somos Racing así que llegamos a los mil programas ya desde aquí el 2005 donde largamos con las transmisiones y los programas en algún momento fuimos tira semanal después ya por escasez de tiempo se nos complicó uno ya yo me acuerdo que ya en la última época de la tira semanal lo sentaba Matías con el DVD portátil y él miraba en producción la tele y yo me iba con mi hijo y se me complicaba bastante ya cuando uno sea más grande más viejito sea jubilado capaz que ahí ya volvamos a tener una tira semanal por el momento le agradezco porque hay muchos oyentes me dicen Marcelo queremos la tira yo les agradezco mucho que me pidan la tira diaria pero el tiempo es escaso hoy prefiero dedicarle a Racing los domingos a la noche la transmisión de los partidos y dedicarle también un tiempito a la familia que uno lo disfruta mucho es más cuando tengo dos hijos varones al más chiquito convenciéndolo que también sea de Racing porque ahora viene el momento difícil un añito y medio estando ahí besar el escudito vamos Racing al otro ya está comprado pero el chiquito ahora hay que adiestrarlo vence una buena semana nos reencontramos el próximo domingo aquí a las 23 para seguir hablando de lo que más queremos de nuestro querido y amado Racing que tenga una linda semana que te hagan de nuestro querido y amado Racing que te hagan de nuestro querido que te hagan de nuestro querido de nuestro querido y amado Racing